¿Sabías que ahora ESA tiene una línea de WhatsApp empresarial para gestionar tus inquietudes? Hoy te contaremos cuáles son esos servicios a los cuales puedes acceder a través de este canal. La línea de WhatsApp empresarial está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del número 318-833-9121. A través de este nuevo canal puedes pedir información sobre tu factura, saldos pendientes a la fecha, realizar abonos, solicitar financiación y registrar PQRs. Si necesitas hacer algún reclamo, puedes comunicarte en el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El WhatsApp empresarial se implementa en el marco de la virtualidad, que en estas épocas de pandemia toma más relevancia que nunca. ESA trabaja pues permanentemente en estrategias para estar más cerca de nuestros clientes usuarios, de manera que nos puedan contactar en cualquier momento, desde la comodidad de sus hogares o de sus trabajos. Recuerda que también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra línea gratuita de atención al cliente 018-971-903 y a la línea 115 para reportar daños y emergencia. En ESA seguimos mejorando para ti. Somos Energía que Transforma.